Bienvenidos a Mentor Day. En este vídeo te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre el SGSI. Quédate en el vídeo y descúbrelo. Aprende todo esto y más apuntándote a nuestro programa de aceleración. Es un marco integral diseñado para salvaguardar la seguridad de la información en una organización. Este enfoque abarca diversos aspectos, desde la identificación y clasificación de activos de información hasta la evaluación de riesgos y la implementación de controles de seguridad. A través de políticas y procedimientos claros, un SGSI busca no sólo proteger la información crítica, sino también adaptarse continuamente a las cambiantes amenazas y tecnologías. Al establecer un ciclo de mejora continua y cumplir con estándares normativos, un SGSI se convierte en una herramienta esencial para fortalecer la resiliencia de la organización y construir una base sólida de confianza con sus partes interesadas. Es más que una medida de seguridad, es una inversión estratégica en el éxito a largo plazo. Los impactos económicos de no contar con un sistema de gestión de seguridad de la información en SGSI efectivo pueden ser significativos y multifacéticos. La falta de protección adecuada de la información sensible puede dar lugar a la pérdida de datos críticos, interrupciones operativas y, en última instancia, a costos financieros considerables. Además, las organizaciones pueden enfrentar sanciones regulatorias y pérdida de confianza por parte de clientes y socios comerciales. Las consecuencias económicas no se limitan sólo a los gastos inmediatos de mitigar un incidente de seguridad, sino que también abarcan la pérdida de ingresos a largo plazo debido a la erosión de la reputación y la confianza del cliente. Un ejemplo real es el caso de Equifax en 2017. La compañía, encargada de evaluar la solvencia crediticia, sufrió una violación masiva de datos que expuso información personal de casi 147 millones de personas. Este incidente tuvo consecuencias económicas devastadoras para Equifax, incluyendo pérdida de confianza del público, investigaciones regulatorias y costos asociados con la mitigación del incidente. La falta de un SGSI robusto y medidas de seguridad adecuadas subraya como la negligencia en la protección de la información puede tener impactos financieros sustanciales y resalta la necesidad crítica de implementar medidas efectivas de seguridad de la información. La inteligencia artificial ya fortalece los sistemas de gestión de seguridad de la información en SGSI al anticipar amenazas mediante análisis de comportamiento, automatizar respuestas para una acción rápida y optimizar políticas de seguridad. Su capacidad para escanear vulnerabilidades, gestionar incidentes y evaluar el comportamiento del usuario contribuye a una defensa proactiva. En la intersección de la inteligencia humana y artificial, los SGSI potenciados por la IA no solo reaccionan ante desafíos, sino que también previenen y anticipan posibles incidentes, brindando una defensa integral contra amenazas de seguridad. ¿Quieres seguir formándote acerca de temas tan interesantes como este? Pues en Mentor Day tenemos un programa de aceleración exclusivo. Inscríbete ahora para avanzar tus proyectos al siguiente nivel. El enlace está en la descripción. Si este vídeo te ha servido de alguna ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comentar tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.